¡Suscríbete! 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 Estas son historias de la vida real Hechas canciones Con el sentimiento y la voz De tu chica maravilla del requinto ¡Marí Fernández! Hermosa Encantadora ¡Solterita! Orgullo de Víctor Fajardo Ayacucho Y ahora Recorriendo todo el Perú Consumar con Sical Luceros del Perú Y siempre, siempre Para ti Aga sema la que yo ¡Mandamos un soragén! Aga sepeita el que yo ¡Goy se va a su rengén! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!